¿Qué es la ética de la inclusión? En primer lugar, el momento de la universalidad. Hay que reconocer a toda persona, tenga los rasgos que tenga, como humano igual que todos los humanos, ni más ni menos. Es decir, como sujeto de dignidad y por tanto como valor en sí. Frente a su percepción como disvalor o como mero valor instrumental que puede ser utilizado. Cuando no reconocemos la dignidad de alguien, a veces para nosotros es disvalor. A veces es un valor medio y a veces no nos vale ni como valor medio. Considerándola de este modo sujeto de todos los derechos, como persona y como ciudadano que emanen de esa dignidad. Primer momento, reconocimiento universal a todos igual. Segundo momento, el momento de la especificidad. El que reacciona ante la negación o penalización de una diversidad que remite al rasgo, al reconocimiento del derecho a la persona a vivirlo así. Esta persona es gitana, tiene pleno derecho a ser gitana y a tener su identidad gitana. Esta persona... Y allí vamos poniendo el resto de posibilidades. Bien. Y cuando ese rasgo diferencial necesita apoyos para que la inclusión sea plena, pues, digamos, esos apoyos van implicados también en el reconocimiento de la diferencia. Por consiguiente, a partir... Y lo último. El reconocimiento real no es el que meramente reconoce en palabras el momento universal y el momento diferencial. El reconocimiento real es el que no se queda en palabras, el que se traduce en las transformaciones estructurales, los cambios culturales, las relaciones intersubjetivas y los apoyos específicos que hacen efectivo ese reconocimiento. Y para ello, evidentemente, tiene un papel muy importante y relevante en las instituciones públicas. Pero se precisa igualmente el compromiso de los ciudadanos. Las cosas cambian, de verdad, cuando hay una especie de interacción que se retroalimenta y critica mutuamente entre la iniciativa de las instituciones y la iniciativa de los ciudadanos. Y a partir de aquí, concretamente, pues, tenemos ahora ya el triángulo del buen reconocimiento. Concretamente, aquí el triángulo, pues, digamos, la figura geométrica quiere indicar lo mismo. Cada uno de los ángulos se realiza bien cuando en su realización incluya los otros ángulos, como la propia figura del triángulo lo sugiere. Tenemos el momento de lo universal, igual de identidad, tenemos el momento de lo específico, la diversidad de cada persona y tenemos el momento de la efectividad, de la realización efectiva. Entonces, este buen reconocimiento no excluyente, que depende, curiosamente, fijémonos, el problema del reconocimiento es que me reconocen los otros. Pues, fundamentalmente, puedo hablar de autorreconocimiento, pero, bueno, lo grueso de la palabra reconocimiento es que me reconocen los otros. Y yo no domino cómo me reconocen los otros. Entonces, el que me tengan que reconocer los otros y el que me reconozca los otros para mí es importante, para mi construcción de identidad, significa que tenemos una maravillosa perspectiva de solidaridad, necesitamos reconocerlos entre nosotros y una fragilidad, algo que necesito, que es el reconocimiento, no depende de mí. Por eso decía que este buen reconocimiento no excluyente, que depende de los otros, mostrándose en ello a la vez la solidaridad y vulnerabilidad constitutivas de los humanos, su grandeza y su fragilidad, pues, bien, este buen reconocimiento garantiza las condiciones que se precisan toda persona para orientar sus iniciativas hacia una vida realizada. Bueno, a ver si se va aquí, si se lo tengo. Los frutos de buen reconocimiento, así con el triangulito este, pues lo veis mejor, ¿eh? Entonces, digamos, el buen reconocimiento concretamente plantea, para empezar, el tema del autorrespeto. Si a mí me reconocen los demás, yo me voy a respetar a mí mismo mejor. Si no me reconocen los demás, realmente va a entrar en crisis mi propio respeto. La autoestima, gracias a que me reconocen los demás, yo me estimo a mí mismo. Si realmente las personas significativas para mí no me reconocen, no reconocen mi valía, es enormemente difícil que yo me autoestime. Y por último, la autoconfianza. Yo tengo confianza en mis posibilidades, en mis actividades, etc. Y entonces, a partir de aquí, concretamente, cuando yo, gracias a que me reconocen bien, tengo autorrespeto, autoestima y autoconfianza, a partir de ahí aparece concretamente dos cosas que son muy bonitas. Primero, tengo la vivencia de la dignidad. No solamente soy una persona que tiene dignidad, soy una persona que se vive como persona digna. Y en segundo lugar, tengo la posibilidad de abrirme a una vida realizada, que será, a veces decimos, autorrealizada. A mí me parece muy importante decir autorrealizada, pero en todo caso con los otros, pero que es maravilloso desde ese punto de vista. Entonces, fijémonos nosotros lo enormemente importante que es el reconocimiento y cómo, precisamente, la exclusión es decisivamente más reconocimiento. Bueno, entonces, tenemos otra categoría, concretamente, y pasamos ahora a otro elemento. Digamos, la conexión de la exclusión con la identidad. Ya he ido avanzando un poquito, que tiene que ver el reconocimiento también con la identidad, pero la idea es que cuando reconocemos a alguien, perdón, cuando no excluimos a alguien, su identidad se construye bien. Cuando la excluimos, su identidad se construye con daños muy serios. Entonces, la conexión entre exclusión e identidad, para ver después la conexión entre inclusión e identidad, es doble. Por un lado, se excluye a los colectivos por razón de su identidad. Porque tú eres homosexual, te excluyo. En segundo lugar, se excluye el mal reconocimiento implicado en la exclusión, perdón, el mal reconocimiento implicado en la exclusión, incide en la construcción de la identidad personal y colectiva de la persona excluida, agrandando su negotividad. Si me has excluido por mi orientación sexual, y yo no he encontrado apoyos de reconocimiento a mi orientación sexual, concretamente mi identidad, que tiene que ver con orientación sexual, queda absolutamente dañada. Bueno, respecto a lo primero, respecto a que se excluye a los colectivos en razón de su identidad, es cierto que se excluye así, pero fijémonos, se excluye a quienes se considera que no es de los nuestros. En todo fenómeno de exclusión hay nosotros, los incluidos e incluibles, y ellos, los excluidos e excluibles. Ese, digamos, ese no ser de los nuestros es heterodefinido, heterodefiniendo su identidad a partir del lado diferenciado. Aquí tiene que ver algo que hemos planteado ya con el tema del reconocimiento, pues étnico, nacional, sexual, de funcionamiento de una capacidad, etc., con el que es identificado. Bueno, esto es más o menos reiterar la dinámica, pero la idea es reiterar la dinámica del mal reconocimiento, pero aquí desde la perspectiva de la identidad. El rato es valorado como negativo, siendo su identidad menos valorada por razón de la exclusión. Es, pues, una dinámica similar al mal reconocimiento, pero ahora diciendo que el mal reconocimiento, digamos, fuerza a tener una identidad herida. Eso es lo que quiero subrayar concretamente ahora. Y esto lo podéis ver concretamente en ese triángulo de dinámicas de la construcción de la identidad. Nosotros, ¿cómo construimos nuestra identidad? Y es muy importante. Quien no tiene una identidad sólida, está absolutamente, digamos, desestructurado como persona. Entonces, hay, digamos, tres grandes elementos en la construcción de la identidad. Primero tenemos el tema de los enraizamientos culturales. Nadie construye su identidad de cero. Hemos nacido en un sitio, hemos sido socializados en una cultura, hemos ido aprendiendo un montón de cosas, hemos ido impregnándonos, y todo eso construye nuestra identidad. Y todo eso lo mantenemos, pues, mucho tiempo. Uno dice, soy gallego. Eso significa, si soy gallego, quiere decir, soy gallego o gallega, pues que hay unos elementos muy relevantes de construcción de mi identidad con enraizamientos culturales. En segundo lugar, el reconocimiento de nosotros, que es lo que hemos dicho. Los otros reconocen mis rasgos identitarios, me reconocen como, en este caso, como gallego o gallega, como mujer, como educadora, como, si, vamos poniendo ahí los rasgos que queramos. Y en tercer lugar, las iniciativas personales. Digamos, enraizamientos culturales y reconocimiento de nosotros, nos vienen de fuera de nosotros y los interiorizamos. Pero la idea es que nosotros tenemos creatividad en la construcción de nuestra identidad. Y esa creatividad en la construcción de nuestra identidad viene por nuestras iniciativas personales. Pero esto está en un triángulo. Y la idea es que los enraizamientos culturales tendrían que potenciar nuestras iniciativas personales. Y el reconocimiento de los lucros tendrían que potenciar nuestras iniciativas personales. Cuando tenemos más reconocimiento y enraizamientos culturales heridos, nuestras iniciativas tendrían que superarlo. Y a veces podemos superarlo, pero a veces nos cuesta muchísimo, porque es muy duro, digamos, lo que tenemos en los otros ángulos. Entonces, cuando funcionan las cosas bien, cuando funcionan los tres ángulos de modo razonablemente armonioso, tenemos una identidad lograda. Cuando funcionan las cosas mal, tenemos una identidad herida. Entonces, es concretamente el problema que podemos tener aquí. Cuando tenemos una identidad lograda, podemos construir una vida rehabilitada. Podemos insertarnos en la sociedad para ser ciudadanos colaboradores. Podemos tener todo este tipo de cosas. Cuando tenemos la identidad herida, somos frágiles para todo ello. Bien, entonces, concretamente, las iniciativas contra la exclusión deben tratar de romper dinámicas destructivas en torno a la identidad. Voy a ir pasando porque me estoy alargando un poquito. Sí quiero subrayar un último elemento aquí. El buen reconocimiento en el horizonte de la identidad no tiene solo una dimensión receptiva para quien lo recibe. Aquí, quienes tienen rasgos de exclusión. Tiene también una dimensión activa. Se sintetiza recepción y acción en el diálogo en el que lo reconocemos mutuamente. En el que nos relacionamos desde identidades dispuestas a aprender unas de otras y a colaborar. Esta es la mejor expresión de que la exclusión ha sido desterrada. Aquí puede parecer que están ahí los excluidos y que estamos aquí los excluidores y los que tenemos que incluir, pero como que los otros no tienen, digamos, dinámicas activas. Evidentemente, en la práctica, la exclusión de los colectivos funciona decisivamente cuando los colectivos excluidos tienen tales dinámicas internas con tal capacidad que pueden enfrentarse concretamente a la exclusión. Y sectores que hemos sido excluyentes hemos podido entrar a colaborar con ellos. Bueno, pues ya voy viendo cómo hay un montón de referentes de categorías que son importantes para el tema de la exclusión y que le dan toda su densidad y toda su fuerza desde el punto de vista primero de la inmoralidad de la exclusión y después de la moralidad y de la riqueza de la inclusión. Y voy a pasar a otro elemento que yo creo, por los ámbitos educativos, es muy importante, que es el siguiente. En el tema de la exclusión y la inclusión no juegan solo principios morales. En el tema de la exclusión y la inclusión juegan fortísimamente sentimientos. Y los sentimientos pueden ser morales e inmorales. El sentimiento en sí, en una primera vista, el sentimiento me emerge, es un afecto, es una emoción que me emerge como tal sin tener categorización de moralidad o inmoralidad. Pero según cómo lo trabaje yo, acaba siendo un sentimiento moral o inmoral. Entonces, por eso querría deciros para empezar aquí que la intensidad con que se experimenta y se vive todo lo que rodea la exclusión e inclusión, porque se vive con gran intensidad, el excluido la vive con muchísima intensidad, pero el excluyente lo puede vivir con odio, por ejemplo. Entonces, ¿por qué se debe? Se debe a que no solo están en juego principios y valores morales, desde los que discernir qué está mal o qué bien y qué debe hacerse. Se debe que interactuando con esos principios hay intensas y a veces muy pertinaces vivencias emocionales. Y aquí tenéis concretamente un poquito el cuadro del que quiero plantearos yo, muy esquemáticamente. Por un lado está el excluyente, el que excluye, y por otro lado el excluido. El excluyente al que se le pide una transformación vais a ir viendo en el proceso de los sentimientos. Y el excluido herido, que también tiene que tener una transformación en sus sentimientos. Pero vamos a ver cómo precisamente eso. Esto supone que toda esta temática que estamos trabajando aquí es muy relevante porque está en el hígado nuestro, para entenderlo, por el tema de los sentimientos. Bueno, vamos a ver entonces las emociones morales cómo funcionan. Estas vivencias emocionales, aquí voy a citar solo algunas, las que espontáneamente me parecen pertinentes, emergen por diversas causas y en direcciones diferentes e incluso opuestas. Bueno, ¿cómo pueden ser estimuladas? ¿En quien excluye? Paso ahora. Pues en quien excluye son estimuladas estas vivencias por los prejuicios adheridos a las dinámicas excluyentes. Las dinámicas excluyentes están impregnadas de emociones. ¿Y qué dinámicas? Por ejemplo, la soberbia respecto a sí mismo al creerse superior. Es una soberbia, digamos, analíticamente estúpida, pero que la tenemos. En segundo lugar, el desprecio hacia el excluido, considerándolo por naturaleza inferior. Es que vamos viendo, la soberbia, aparte de ser un vicio, inicialmente es un sentimiento. El desprecio hacia el excluido considerándolo por naturaleza inferior. En tercer lugar, bueno, aquí parece algo que he hecho una pequeña referencia, la conmiseración. Para mí la compasión es un sentimiento precioso. Lo reivindico, aunque la palabra estoy bastante menospreciada. Pero la conmiseración hacia él, si no hay conciencia de que su situación es injusta, con inclinación a la ayuda paternalista. Es el pobrecito, te voy a echar una mano en algunas cosas, pero manteniendo tu exclución incluso cuando te echo una mano. Y está ahí ese fondo de conmiseración. Y por último, la inocencia respecto a sí mismo al no asignarse responsabilidad por la realidad de la exclusión. Y eso está, concretamente, digamos, hay la indiferencia, que es también un sentimiento por carencia. Como soy ignorante, tengo indiferencia y eso hay que combatirlo también. Bueno, pues esto es, concretamente, las dinámicas sentimentales perversas desde el punto de vista moral y que nosotros tenemos que localizar y tenemos que combatir. Y todo esto, por ejemplo, en el ámbito educativo es muy importante. Aquí no tenemos, bueno, se me encomendó esta perspectiva, pero pues ya sabéis que tenemos, y desde lo que yo trabajo, tenemos una perspectiva, la educación, y a veces digo educación sentimental así para que parezca un poquito sorpresiva, pero concretamente la educación sentimental es absolutamente una tarea importante. Bueno, entre paréntesis, se me ha presentado como profesor universitario, pero bueno, yo tengo un recorrido, he estado cuatro años en educación primaria, 17 años en bachillerato como profesor de filosofía, y después 18 años en la universidad. O sea que no soy, digamos, uno que hizo estudios universitarios y pasó a ser profesor de universidad. He tenido un recorrido diferente que me acerca probablemente bastante a los que estéis aquí presentes. Bueno, en cualquier caso, en quien es excluido también funcionan sentimientos, y este es el tema que, claro, es especialmente delicado. Funcionan sentimientos que le hacen daño, que para él no son inmorales, pero que le hacen daño, y que son sentimientos debidos al mal reconocimiento y a las exclusiones sufridas que han sido interiorizadas. O sea, tiene tan fuerza la inclusión que conseguimos que interioricen sentimientos inadecuados. Primero, concretamente, vergüenza psicológica. Aquí no digo vergüenza moral, distingo. Vergüenza psicológica de fondo por percibirse con una identidad inferior, entre comillas, a los demás. Hay mucho sentimiento de vergüenza en las personas sufridas. Segundo, con la correspondiente minusvaloración y menosprecio de sí. Realmente, me marginan, pero es que va algo menos. Tercero, humillación ante la percepción de conducta de menosprecio de los demás. Me siento humillado, pero de alguna manera como que si dijera que es normal. Incluso, y esto llega, digamos, a veces, pues, pero para que veamos como los sentimientos inducidos, de esta manera, pueden ser tan dañinos. Incluso culpabilidad. Ya sabemos que ha sido un fenómeno común, por ejemplo, entre los padres o la persona con discapacidad intelectual, de que tiene una persona, ahora ya afortunadamente esto está declinando, pero en su tiempo, y en su tiempo quiero decir hace 30 años, eso era común, sentirte culpable de algún modo porque has tenido un hijo o hija con discapacidad intelectual. Incluso culpabilidad al atribuirse, presionados por el menosprecio, responsabilidad en la inferiorización con la que son juzgados. Entonces, eso concretamente es como, soy inferior, pero soy responsable de ser inferior, por conseguir que soy culpable. Bueno, pues concretamente, esos son los mecanismos perversos. Frente a los mecanismos perversos tenemos que plantear nosotros, perdón, las emociones perversas, las emociones que tienen que ser adecuadas. Las emociones son diferentes aquí, de lo que hay fondos de culpabilidad en el excluyente, consciente o inconsciente, a, digamos, a una regeneración moral y aquí, en cambio, a una regeneración que no es en los excluidos. No regeneración moral, sino regeneración vital, pero apoyada por la regeneración moral de los que han sido excluyentes. Bueno, entonces, ¿cómo tiene que funcionar esto? Paso aquí a quien yo creo que tiene el protagonismo fundamental, que son los excluidos. En quien es excluido o excluida, digamos, tienen que aparecer dinamismos emocionales positivos por la conciencia lúcida de la injusticia de su exclusión. Y eso es importante cuando trabajas, bueno, con personas con discapacidad y que alguno te dice tenemos derechos, lo dice con convicción, es una cosa que es realmente importante y dices ya estamos en la perspectiva dictada. ¿Y cuáles son nuestros sentimientos? Indignación moral ante la injusticia sufrida, con motivación para reivindicar la justicia que se debe. Bueno, se podrían explicar los sentimientos, pero bueno, no tengo tiempo y simplemente me limito a presentarlos. Una vez que hay indignación moral hacia quien me está excluyendo, estima de sí como persona sujeto de dignidad y derechos. Y una vez que tengo estima de mí también, autoconfianza lúcida en mis posibilidades. Y por último, lo interesante es cuando esto se aboca en lo que yo llamaría consistencia serena como talante vital del fondo. Consistencia en mí mismo, con serenidad como talante vital del fondo. Bueno, quien es excluido evidentemente tiene que hacer también una transformación. Quien es excluido tiene que hacerse esa transformación por el impacto moral del excluido al que por fin ve como tal. Cuando el excluyente empieza a transformarse, cuando ve al excluido y dice, caramba, este excluido tiene una injusticia y yo estoy de una manera u otra implicado en esa injusticia. Desbaratándole así sus prejuicios. Y hace emerger en él emociones como estas. Primero, la vergüenza, que ahora es vergüenza moral. Es muy importante. Estamos viendo nosotros, por ejemplo, los fenómenos de corrupción y que la gente se presenta sin ningún tipo de vergüenza. Concretamente, vergüenza moral por las dinámicas excluyentes en las que ha participado o que ha asumido como naturales, con autoasignación de responsabilidad que le corresponda. Y aunque tenga poca responsabilidad en algunas cosas, con asignación, con acogida de la victimación que ha encontrado en la exclusión. En segundo lugar, humildad en cuanto a asentamiento en su verdad ante sí y ante la persona y el colectivo excluido. La humildad parece una virtud como un poquito extraña y es fundamental para todo. Pero la humildad simplemente es una cosa que lo decía Teresa Dávila, una gran mujer, se sea creyente o no, que decía la humildad es la verdad. La verdad sobre ti mismo y sobre los demás. De ahí andamos. Respeto empático, concretamente, a los colectivos excluidos. Y cuando yo he tenido esa transformación interior, me adhiero a la indignación moral frente a la injusticia de la exclusión. Y me solidarizo con los excluidos que trabajan por ello. En el entrelazado de los sentimientos positivos de quien ha sido excluido y quien excluyó, aparece el sentimiento, por último, de solidaridad compartida. Abierto a que se haga solidaridad colaborativa en la acción. Y entonces, bueno, pues ahí tenemos concretamente el esquema que vais viendo.